A John Berry en Los Trabucasos. Los Trabucasos. Los Trabucasos. Comentarios, actualidad, su pronunciamiento, su estilo único. John Berry en Los Trabucasos. Trabucasos. Los Trabucasos de John Berry en Pégate y Gana con el Pachá. ¿Qué es esto? Esto es Pégate y Gana con el Pachá. Yo se lo vamos en pantalla. Frank Limbaloi, la entrega, por favor, pequeño. La entrega, por favor, pequeño. ¿Y este para osado, el hombre? Empresario con papá. Pero pequeño, tú te has malasado. Pequeño, pero... Empresario con papá. Ah, sí, con papá. Duro, pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño. Aquí se me entrega formal. Gracias, Ramón Álvarez. Fundación Ramón Álvarez. Gracias por su canastilla. Doctor Oviedo, haciendo la entrega que se va a la barriguita. Haciendo la entrega. Gracias, Fundación Joselito, Richard Ortiz. Gracias, Doctor Oviedo. Gracias, Doctor Cruz y Minian. Doctor Cruz y Minian. Y la jovencita, estamos en espera de 1,900 dólares para ayudar a estas jóvenes que tienen que irse... A Boston, Massachusetts, el lunes. Carlito Paré, mi amigo Carlito Paré. Qué bueno. Carlito Paré. Es para ayudar el ministro de Deportes. Wilkie González. Danilo Díaz. Danilo Díaz. Adelante con sus trabocazos. John Berry. Ese no da nada. Bueno, buenas tardes a todo el país en sintonía con el programa número uno. Llegando tardísimo. ¿Dónde está la disciplina, el respeto a su profesión, a la fanaticada? ¿Quién llegó tarde? Es que cuando está la repartidera también llegó tarde. En sus comentarios sobre la situación de aduana, John Berry. Mire, todo Estados Unidos está quejándose del director desfasado de aduana. No, 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 no. Enrique Ramírez. Le voy a explicar. Por eso me ha recaudado millones de dólares. Yo no entiendo. Espérese, espérese, maestro. Lléveme lento que voy de prisa. Mire, este funcionario no ha querido sentarse con esos miles de dominicanos que residen en el exterior. Es maltrato sobre maltrato que reciben estos dominicanos que su único pecado es trabajar y enviar recursos. Presidente de la República Dominicana, destituya ya a ese infuncional funcionario que está en aduana. Da mucha pena lo que está pasando. No, no, no. Yo te quiero decir que Enrique Ramírez ha hecho un gran trabajo, Rafael Caminero. Enrique es un caballero, un banquero de profesión, un hombre de confianza de Danilo Medina, un gran funcionario, por favor. Entonces, ¿por qué la confianza de Danilo? Yo tengo que soportar que abuse de la dominicanidad. ¿Pero de quién está abusando? De los dominicanos en el exterior. ¿Qué dicen ellos? Que él, hay una componente para tratar de descalificar a los importadores de la mercancía que vienen de Nueva York Dominicana. ¿Cuál es tu función, John Berry? ¿Mediar? ¿Conciliar? No, pero que no. ¿Media? ¿Conciliar? En el Congreso hicieron una cosa. Pero yo no voy a hablar de eso. No, no me distraigan, por favor. Yo quiero hablar del caso de las ARS. Y yo le digo al gobierno que presten atención con lo que están haciendo ese cartel. Es un cartel. ¿Ustedes se imaginan de qué? Peor que el de los sapos. Óyeme, ¿ustedes se imaginan de que un contable decirle a un médico lo que le tiene que recetar a un paciente? Diciéndole que usted no puede recetar esta pastilla, que usted no puede, porque se han hecho una componenda con un grupo de farmacias aquí en el país. El próximo lunes, a partir de la próxima semana, en Bajo la Lupa, le vamos a desmoronar, lo vamos a desbaratar. Ese grupo de sinvergüenzas, abusadores contra el pueblo dominicano. Pero hay que destacar lo que dijo el presidente de la República en esta semana, licenciado Danilo Medina Sánchez. Entró el movimiento. ¿Por qué? Entró el movimiento. Porque aparece en dos goteristas un fallo técnico. Van a acabar con el hospital, van a acabar con lo que hemos hecho en salud. Se pronunció el presidente, habla John Berry, habla Rafael Caminero, habla Emilio Ángeles. Identifico hasta que se demuestre lo contrario. Francisco Pagán, académico, docente, con un historial en el mundo de la construcción, en el mundo académico de los ingenieros, es un hombre serio. Te voy a explicar. Es un, perdón, es un funcionario que resuelve, que está latente, latente en todo movimiento. No me escucharé, John Berry, Julio. Oiga, atención, país. A él le pagan para hacer lo que está haciendo. Ahora, que él es honesto con lo que está haciendo, es otra cosa. Esos hospitales, hay un sinnúmero de personas que no le dieron la contrata, que prepararon un sabotaje. Claro, a Francisco Pagán lo estamos encosteando en la visión porque puso eso en orden, porque hay lo que había un lío de ladrones. ¿Dónde te olvidó? ¡Ah!